Un fuerte accidente se suscitó en la carretera 70 en el kilómetro 173 a la altura de la comunidad de Santa Catarina, perteneciente a San Nicolás Tolentino, entre un carro compacto y un camión Thornton. Los hechos se suscitaron alrededor de las 10 y media de la mañana, momentos en que un vehículo compacto tipo Corsa color rojo, placas VCW 2843 circulaba sobre su carril de San Luis Potosí hacia Santa Catarina. Fue al llegar a una pequeña curva en que perdiera el control, invadiendo el carril contrario en los momentos en que un camión Kingworth tipo Thornton, mismo que se dirigía a la capital potosina, chocando a un costado. El fuerte impacto dejó hecho chatarra al pequeño carro. Viajaban cuatro personas, tres de ellos gravemente lesionados, muriendo lamentablemente uno de ellos. Casi al instante, mientras tanto, el chofer de la pesada unidad de inmediato se dio a la jugada. Hasta el lugar acudió el heroico cuerpo de bomberos, quien ayudó en el rescate de las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital de la capital potosina, por paramédicos de la Cruz Roja. Bomberos de Río Verde, de igual manera rescataron el cuerpo sin vida. De los hechos tomó conocimiento la Policía Federal Sección Caminos, así como peritos de la subprocuraduría en la Zona Media y el Ministerio Público del municipio de San Nicolás Tolentino, quien ordenara el traslado del cuerpo sin vida al CEMEFO para la autopsia de rigor. Cabe hacer mención que hasta antes de cerrar la información de este subnoticiero, edición 21, tanto la persona que perdiera la vida como de las personas lesionadas se encontraban como desconocidas. No se encontró documento alguno, esto a versión de la Policía Ministerial de Río Verde. Elementos de la Policía Ministerial en la región media dieron a conocer de la muerte de una persona que hasta el momento se tiene como desconocida, la cual fuera presuntamente atropellada a la madrugada del domingo, muy cerca del entronque a Tamazopo, sobre la carretera la 70. Los primeros en llegar al lugar de los hechos fue la Policía Federal Sección Caminos, quien dieron a conocer a la Policía Ministerial que encontraron sobre la carretera a una persona de aproximadamente 50 años de edad, ya sin vida, a un costado de él, la bicicleta en la cual viajaba y el autobús vacío, sin pasajero alguno, además de que el chofer de la unidad ya se había dado a la jugada, el cuerpo sin vida fue trasladado al semejo, en espera de que algún familiar reclame su cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!